Sigue siendo noticia la creciente subida del alquiler, por ello el próximo 13 de octubre hemos conocido que las mayores plataformas y sindicatos de inquilinos e inquilinas van a llevar a cabo la mayor manifestación habida hasta la fecha, habida cuenta de que la ley no ha podido o no ha debido solucionar esta situación. Lo cierto es que hemos conocido que uno de los movimientos que se vayan a llevar a cabo en esta manifestación es una reivindicación de la bajada de precios de estos alquileres. Para ello van a solicitar a todos los inquilinos que dejen de pagar de forma radical el arrendamiento, lo que es la cuantía de mensualidad que tienen que abonar el propietario en concepto del alquiler. Desde el punto de vista jurídico hemos estado analizando esta situación y entendemos que está del todo desaconsejada porque estaríamos incumpliendo un contrato entre las partes, el contrato del arrendamiento y entendemos que eso podría producir un perjuicio más grave al inquilino en el hecho de que el propietario podrá ejercitar una demanda de desahucio por falta de pago, que si lo sumamos a la multitud de personas que van a llevar a cabo este tipo de manifestaciones, hablaríamos además de este perjuicio para el pequeño o gran tenedor, podríamos encontrarnos una saturación en los procedimientos judiciales y en la planta judicial que se vería desbordada por este tipo de procedimientos. Es evidente que la ley de vivienda no está solucionando, no se está pudiendo aplicar de forma correcta y tiene una falta de aplicabilidad directa y por tanto no se está dando solución a la creciente subida de alquileres. De hecho, muchas de las situaciones que se están haciendo es salirse de la ley de arrendamientos urbanos y para ello lo que los propietarios o tenedores o grandes tenedores efectúan arrendamientos por habitaciones o bien de temporada. De esta forma se evitan mucho el aplicar la bajada de precios o lo que es la zona tensionada declarada con ese índice de precios que paralizaría la creciente subida que está habiendo.